También celebró López Obrador el fallo de la corte en Estados Unidos que prohíbe las boyas estas que colocó el gobierno tejano en el Río Bravo. Yo celebro, no lo voy a invocar, pero celebro porque ya está muy prudente el gobernador de Texas. Ya tiene tiempo que no declarar. Qué bueno, ¿no? Porque no se gana nada con eso. Es mejor dialogar, llegar a acuerdos. Acaba de estar en Texas. La secretaria de Relaciones Exteriores en la frontera, visitando consulados. También acaba de resolver la Suprema Corte en Estados Unidos que es ilegal el que pongan los estados, en este caso Texas, esas boyas de alambre de púa con navajas. Que la política exterior, como es México y en otros países, corresponde al gobierno federal. Gracias.